Hola, gente linda, gente hermosa, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, nada, estoy acá para invitarnos directamente a lo que es uno de los escámenes más importantes que se realizará en esa ciudad tan hermosa como es la Falta Córdoba. Quiero invitarlos, voy a estar como jurado y profesor de uno de los eventos más importantes que se realizará en esa ciudad tan hermosa y quiero invitar a todos los bailadores, bailarines a participar de este evento tan importante, ¿sí? Con esta danza que es tan linda, tan hermosa y con su danza también folclórica y no folclórica que son tan hermosas. Quiero invitarlos al evento Mundial y Danza que se realizará el 19 y 20 de octubre allá en la Falta Córdoba. Quiero invitar a toda la Argentina, participen, me van a tener a mí Pablo Padreón como jurado y profesor de ese certamen tan lindo como es la Mundial y Danza. Entonces, nos estamos viendo, no me falten, los espero, ¿sí? ¡Chao!